que lo que queridos chalicitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal tecno chalice y bien así como acaban de ver en la miniatura y en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo pueden tener lo que son las reacciones rápida en whatsapp o sea dándole doble clic a cualquier mensaje podrán reaccionar con un emoji que ustedes seleccionen predeterminado para todas las conversaciones o para x conversación o sea que pueden configurarlo para tenerlo en cualquier con un en cualquier conversación con uno predeterminado diferente entonces si quieren saber cómo se realiza eso pues continúen en el vídeo pero antes de iniciar con el vídeo vamos a mandar un saludo y todo rapidito a mi gente bella que van a seguirme en mi página de instagram así que si ustedes no me quisieran denle para instagram a seguirme en mi página robate no el charlis rd también la descripción del vídeo le dejo mis demás redes sociales como canal y grupo de telegram grupo de whatsapp página de facebook y todo página web y todo ese asunto así que denle para allá a seguirme y vamos a mandar un saludito para somanat guad ramírez jazmin more alani duartes leslie jesse colega lego tati zamora lis saludito para aitor molina y saludito para ortelano davis así que la demás personita tienen su saludito en un próximo vídeo así que saben denle para instagram a seguirme entonces mi gente para obtener esas reacciones rápidas simplemente ustedes se van a dirigir a su whatsapp o sea se van a dirigir primero a la descripción del vídeo y se van a descargar este watt que es el que va a permitir realizar esa función entonces poquito aquí hay en la descripción les dejo dos enlaces uno que es para obtener este watt y otro es un vídeo donde les enseño cómo se obtiene cómo se instala y todo ese asunto entonces una vez ya ustedes lo tengan instalado simplemente lo que van a hacer es entrar a cualquier conversación por ejemplo vamos a entrar aquí le vamos a dar a la tres puntitos y vamos a buscar esta opción que dice reacción de doble toque le dan ahí y aquí ustedes pueden seleccionar el emoji que ustedes quieran para ese contacto por ejemplo digamos que yo quiera poner digamos este primero hay que eliminarlo ahora buscamos el emoji por ejemplo este le damos en guardar y ahora si ustedes presionan de o sea dan doble clic sobre un mensaje se va a reaccionar con ese emoji que ustedes han escogido por ejemplo le dan ahí pan pan y como pueden observar ahí se sigue reaccionando con ese emoji esto ustedes lo pueden cambiar por el emoji que ustedes quieran por ejemplo si ingresamos a otra conversación vamos a entrar aquí le damos a los tres puntitos le damos a la reacción de doble toque la eliminan y aquí se le ponen otra por ejemplo vamos a poner este y listo si le dan un doble clic se va a reaccionar con ese emoción o sea estas son las reacciones rápidas aparte de simplemente tener estas reacciones las ando presionado vamos a tener estas reacciones rápida que están súper cool ya que la pueden poner o sea pueden tener una reacción rápida para para cada chat una diferente y esto está súper cool así que esto sería todo espero que el videito le haya gustado le haya servido de ayuda así que recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal dejando su like comentando y sobre todo activando la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo videito así que bye bye y